Dice Oso por Oso 2 3 ¿Te lo has hecho tú a la gente? Este es súper divertido 1,2,3,4,5 Este es súper divertido Para algunos es histérico Pero bueno Lo que hay ahí se pone nervioso Entonces dice Un grano en la primera casilla Dos en la segunda Cuatro en la tercera Ocho en la cuarta Y así sucesivamente duplicando en cada casilla El número de granos de la casilla anterior Esto realmente es 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 2 elevado a 3 ¿Vale? Entonces en la casilla 27 ¿Cuánto recibirá? ¿A cuánto? No, a 26 Porque es una menos Empieza en el 0, la 27 Llegaría a la 26 2 elevado a 26 Y dice que los preces no te hacen científicos Pues tenéis la suerte de que la calculadora lo da en notas científicas O no 2 gorrito a 26 Ah no No lo da en notas científicas 2 gorrito a 26 Para hacer potencia en la calculadora Gorrito 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 2 gorrito a 26 Claro Esa es la notación que ponen en la calculadora para esto 2 gorrito a 26 Es un gorrito 67 Es lo mismo 67 Sí, que si le das al igual te lo hace ¿No? ¿El qué? Que si multiplica La mitad Del número que quiere obtener En el caso 27 No Pero no Si multiplica 14 por 14 Obtienes el 27 No La capilla 14 Por la 14 Ah, claro, claro Claro O sea, uno menos de la mitad O sea Como cada uno es el doble Te sale uno de la mitad ¿Cómo expreso este número? Notación científica Notación científica La regla es que quieres hacer un número distinto de 0 a la izquierda de la coma O sea, que la coma la tendría que poner Este número es 67.108.164 La coma la tendría que poner aquí La coma estaba aquí La he corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por 10 elevado a 7 ¿Qué? Bueno Vale Dice ¿Cuántos granos de trigo se depositaron en la casilla? Número 64 Pero eso también resulta en notación científica 2 elevado a 63 Esto sí que Te lo va a dar notación científica Porque es un número demasiado grande 2 elevado a 63 Te lo da ya la calculadora 9,22 Hay que redondear En 9, 2, 2, 3 Entonces el 3 Como es menor que 5 Me quedo con el 2 Por 10 elevado a 18 Dice Suponiendo que en 100 gramos de trigo Hay 2500 granos ¿Cuánto pesará el trigo de la casilla 64? Toma ya Expresa el resultado en notación científica Para eso tengo que hacer una reglita de 3 Simple Simple Que los números sean grandes Me dice que en 100 gramos hay 2500 granos O sea que 2500 granos Son 100 gramos Entonces si tengo 9,22 Por 10 elevado a 18 Tendré X gramos Entonces X sería 9,22 Por 10 elevado a 18 Por 100 Partido 2500 A ver con todo esto Esto por 100 Partido 2500 Son 3,69 Redondeando Por 10 elevado a 17 Toma ya Y el último es Simple, simple ¿Cuántos camiones Camiones de 40 toneladas De capacidad de carga Estos son Gramos ¿Cuántos camiones De 40 toneladas De capacidad de carga Serían necesarios Para transportar el trigo? Otra vez Notación científica Entonces Si un camión Transporta 40 toneladas 40 toneladas En gramos ¿Cuánto es? 40 toneladas Son 40.000 kilos Y un kilo Son mil gramos Entonces serían 40 millones de gramos En un camión Si quiero transportar 3,69 Por 10 elevado a 17 gramos Necesitaré X camiones Sería Eso que me ha dado Entre 40 millones Que son 9 millones 223 mil 372 Camiones 9 millones de camiones Venga Un granito Un granito Venga Un granito Un granito Con un granito